¡Suscríbete! Me parece que nos lleva más a un análisis de lo que ha pasado con Rommel Pacheco, quien luego de haber fracasado en su intento de calificar los Juegos Olímpicos de Londres hace cuatro años, venía por la revancha, venía por una nueva oportunidad y había dejado de lado incluso una trayectoria en la que tenía títulos panamericanos en la plataforma de los 10 metros. Decidió concentrarse solo en el trampolín de los tres metros. Se la jugó a un solo volado, a un todo o nada y lamentablemente para la causa del clavadista yucateco las cosas no salieron. Sí ha tenido un cierre espectacular, pero yo estoy seguro que Rommel Pacheco venía por mucho más que este séptimo lugar, que es muy digno, hay que destacarlo. Se trata de haber calificado a la final olímpica y haber terminado en el séptimo lugar, ser el séptimo mejor clavadista del mundo, aunque claro, para un Rommel Pacheco que apenas hace unos cuantos meses en este mismo escenario había ganado la Copa del Mundo en prácticamente condiciones similares, me parece que el resultado debe ser triste. Mañana cuando se levante Rommel Pacheco y que empiece una nueva vida, porque seguramente dirá adiós ya a las competencias internacionales, creo que cambiará radicalmente el panorama. Lamentamos eso sí, que Rommel no vaya a tener otro referente más importante de su extraordinaria carrera. Un hombre que ganó cuatro títulos panamericanos, un hombre que tuvo victorias importantísimas en la universiada, ya en Izmir, en Turquía, un hombre que consiguió también títulos en la serie mundial de clavados, en fin. Hablar de la trayectoria de Rommel Pacheco es hablar de éxitos tras éxitos. Un fracaso terrible, insisto, con lo de Londres y luego el golpe tremendo que se ha llevado y con ese sentimiento que seguramente carga, porque esa cara de alegría y tristeza combinada ya la hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos con Marijos y Alcalá, lo vimos con Ana Guevara, lo hemos visto con tantos y tantos deportistas mexicanos que teniendo la capacidad y teniendo las cualidades, lamentablemente no pudieron culminar una trayectoria con una medalla olímpica. Pero Rommel Pacheco, nadie puede negar que ha sido uno de los más grandes clavadistas que ha tenido nuestro país. Soy Edgar Valero, amigos de Crónica, y les envío un cordial saludo desde la capital olímpica. ¡Gracias!